Esta es una planta que le llaman olla, ella está pegada de su palo seco, ahí está en sus raíces, ella viene subiendo, rodándose, rodándose en la mata de rosa, vienen rodándose, y está por acá, estas son sus florecitas, son aperciopeladas, son muy bonitas, todavía no es abierto, vienen siendo sus botoncitos, aquí hay otro, otro roquetico de flor, flores, vean que hermosa, y ahí ella se va pegando, 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 rodándose, sigue moviéndose a encontrar de dónde pegarse, a ella le gusta la sombra, esa es la planta olla, se va engrigando ella, una otra vez, muy bonita, a ella, Gracias por ver el video.